Hola a todos. Hoy hablaremos de la oscura batalla en la que están enfrentados equipos de ingenieros de combate rusos y ucranianos, quienes compiten para recuperar una serie de tanques Stryzvan 122 de Ucrania, que fueron alcanzados por drones y minas antitanque y que fueron abandonados en la tierra de nadie fuera del asentamiento de Terny. En un pedazo de terreno de solo 10 kilómetros cuadrados cubiertos de campos, senderos y líneas de árboles en la región oriental de Donetsk, la 21 Brigada Mecanizada del Ejército Ucraniano ha estado resistiendo los ataques de cuatro regimientos de infantería rusa, que son parte de la 144 División Motorizada de Fusileros. Durante los meses de duros combates que ha sufrido este frente, la 21 Brigada, que es llamada la Brigada Sueca, porque también opera los vehículos de infantería CV-90, ha perdido al menos 7 de sus 10 tanques STRV-122, que son variantes mejoradas según los estándares suecos del Leopard 2A5 alemán. Sin embargo, solo uno de los STRV-122 fue totalmente destruido. Los otros 6 simplemente fueron abandonados después de que sus tripulaciones los evacuaron tras quedar inmovilizados o dañados por alguna combinación de minas, misiles antitanque y drones de ataque FPV. Esto implica que hay 6 STRV-122 que aún pueden ser recuperados en los campos fuera de Terny. Esto ha provocado una dura batalla en esta tierra de nadie, llena de restos de todo tiempo de tanques y transportes blindados, donde los ingenieros de combate de ambos ejércitos compiten por recuperar estos valiosos vehículos de combate. Los ucranianos necesitan estos carros para poder enviarlos a Lituania, donde serán reparados para volver al campo de batalla. Los rusos quieren poner sus manos en estos tanques para inspeccionarlos, pero principalmente para exhibirlos como trofeos de guerra y así levantar la moral de su gente. La buena noticia es que hasta ahora, la 21 Brigada está ganando esta carrera por los Leopards abandonados. Al analizar las imágenes satelitales del campo de batalla alrededor de Terny, se puede ver que de los 5 STRV-122 que los ucranianos abandonaron recientemente, 4 ya han sido remolcados por Ucrania, dado que quedaron más cerca de sus posiciones. De los 2 que no han podido ser recuperados, uno se encuentra a 2 kilómetros de distancia del asentamiento en un camino rural, por lo que también está en una posición favorable para ser eventualmente reclamado por las fuerzas ucranianas. Sin embargo, el Leopard 2 restante, que fue inmovilizado el 10 de marzo de este año por un dron FPV ruso, se ha transformado en el foco de una silenciosa batalla entre los ingenieros rusos y los operadores de drones e ingenieros ucranianos. Hace unos días, les mostramos cómo el 19 de marzo, los rusos se engancharon a un par de tractores de combate Brem para remolcar el Leopard ucraniano, y comenzaron a arrastrarlo hacia las líneas rusas. Sin embargo, solo llegaron a la mitad del camino antes que los drones de reconocimiento de la brigada Azov los avistaran. De inmediato se enviaron drones de ataque, los que primero apuntaron al Bremlider, rodeándolo hasta tener una línea directa para impactar su motor. Un segundo dron también atacó al Bremlider en su motor, dejándolo completamente inutilizado. Con esto, ya el trencito no podía moverse. Un tercer dron FPV completó el trabajo, golpeando al segundo Bremlider sobre el compartimiento del motor, pero no me queda claro si logró dañarlo lo suficiente. Un cuarto FPV rodeó varias veces el tren de vehículos inmovilizados, confirmando que los ingenieros rusos habían abandonado sus tractores acorazados. Debemos reconocer que Vladimir logró mover el tanque ucraniano a medio camino de la tierra de nadie que separa a las tropas defensoras de los rusos al este de Terni. Una semana después, el Strysvang 122 todavía estaba allí, pero los Bremlider habían desaparecido. Nada raro que los rusos hayan priorizado rescatar sus tractores de ingenieros, porque son vehículos extremadamente necesarios y útiles. A diferencia del otro Strysvang 122 no recuperado, este se encuentra en el lado oriental del campo de batalla fuera de Terni, o sea, en el lado ruso, por lo que es bastante probable que terminen poniendo sus garritas sobre el pobre tanque. Pero es evidente que los ucranianos no van a dejar ir tan fácil uno de sus unicornios blindados suecos, no al menos sin luchar por él. Por otro lado, todavía está por verse qué tan rápido pueden reparar los técnicos lituanos los cuatro Strysvang 122 que los ucranianos recuperaron del frente, dado que se ha reportado una importante escasez de repuestos para tanques alemanes, lo que podría implicar que se requieran meses para lograr reparar los leopardos dañados en combate. ¿Qué crees que pasará finalmente con el Strysvang 122 abandonado en tierra de nadie? Déjanos tu opinión en los comentarios.